El pueblo de Yabucoa Está la oficina de la primera dama, está el instituto de cultura Y cada uno pues enseñando los diferentes programas que tienen a su haber Y pues lo que queremos es llevar salud y bienestar a nuestros niños Al igual que a la población más adulta La importancia de comer bien y comer saludable Y por último pero no menos importante, la importancia de la actividad física Estamos promoviendo la actividad física para podernos sentir bien Gracias a todos por estar aquí, que Dios los bendiga